Señores, mientras me van confirmando la información, Premios Juventud, Premios Juventud, un premio internacional de la cadena Univision, tiene varios nominados. El año pasado estuvo nominado en el Amenaza, y como él estuvo nominado, él mencionó la categoría y el alfa está nominado como talento masculino joven, algo así. Como talento masculino, nuevo talento masculino. Ahí está una categoría muy competitiva. Yo quiero que todo el mundo vaya y vote por el alfa. Ahora, está forzado, está forzado. Mike Tower ahí, Raigualde Alejandro, Lunay y Jay Cortés. El alfa va a tener que, nosotros todos los dominicanos tenemos que darle apoyo al alfa. Todos tenemos que ir a Premios Juventud y votar, porque miren, miren los nombres que están ahí. Miren los nombres que están ahí. Jay Cortés. Jay Cortés matando. Chamaquita pop y votando. Lunay. Mío personal, eh. Flaco, tengo el poco, de los pocos que ha entrevistado a Lunay. Yo lo he entrevistado ya dos veces a Lunay. Vamos a ver si un día hagamos un reencuentro de todas las entrevistas que yo he hecho. Pero he entrevistado a Lunay. Y, sí, sí, sí. Y Mike Towers, que también lo he entrevistado dos veces. Que está fuerte. Está fuerte ahí. Está fuerte. Y Raigualde Alejandro. El alfa puede tener, tal vez, temas más populares que ellos. Es posible. Pero esos que están ahí, tienen una fanaticada de chamaquita y menores que le, ¿eh? Y menores. Sí, lamentablemente así es. Y menores que están detrás de ellos. Así que, yo creo que debemos todos como país apoyar al alfa. Votar. Porque va a una categoría forzado. Va forzado, güey. Va forzado, güey. Porque pelea ahí con la fanática de Maitá, güey. Que las mujeres dicen que está buenísimo. Yo no entiendo, creo que está bueno. Pero, bueno, las mujeres lo dicen. Las mujeres lo dicen. Las mujeres lo dicen. No, pero si les gusta a los morenitos, mire, yo soy morenito. Oye, si a las mujeres les gusta a los morenitos, yo soy uno. ¿Eh? Y no más que nadie me dice, amigo, yo estoy buenísimo. No, porque yo no soy Maitá, güey. Ahora, Maitá, güey, sí. Con su flow y su vaina. Y Raguá Alejandro con esos cabellitos. Medio risadito. Parecen, tú sabes, de esas sopas chinas. Así. Pero nada. Esperamos, todos vamos a votar. Pero el alfa ha forzado.